Alemania 74, la llegada del fútbol moderno. La Copa del Mundo de la FIFA en Alemania Occidental del año 74 fue la décima edición del Campeonato del Mundo. Se realizó del 13 de junio al 7 de julio en Berlín Occidental. 16 selecciones participaron del torneo. La novedad fue el cambio de sistema en la segunda ronda, donde en lugar de realizar enfrentamientos a eliminación directa entre los 8 equipos que avanzaron, se dividieron en dos grupos de 4 equipos. Pasaban a la final los primeros, justamente fueron Holanda y el equipo local. El torneo vio por única ocasión, y fue la única vez en mundiales lógicamente, que Alemania Democrática y Alemania Federal se enfrentaran en una Copa del Mundo. Además, también tuvo la presencia estelar y única de la naranja mecánica. El equipo de Holanda, liderado por uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos, Johan Cruyff. El fútbol total. Todos atacaban, todos defendían. La selección argentina lo padeció. De hecho, Argentina tuvo un modesto mundial, llegando apenas a clasificarse a la siguiente etapa. En el camino y en todo ese lío, además, moría Perón. Incluso algunos de los dirigentes se querían volver antes de cumplir con los compromisos de la segunda vuelta. El mejor equipo del torneo definitivamente fue Holanda. Pero el fútbol tiene algunas vicisitudes. Por primera vez, apareció el actual trofeo de la Copa del Mundo, diseñado por el italiano Silvio Gassigna. El trofeo es de oro macizo, de 5 kilos de peso y de una base de malaquita, que reemplazó a la Jules Rimet, que Brasil había obtenido por tres veces y se había quedado justamente con ella. Más allá del fútbol total de Holanda, también estuvo la contracara. Zaire, el peor equipo de los mundiales, que no hizo una campaña para nada buena. Incluso llegaron a cambiar los brujos en medio del torneo porque los resultados, la verdad, que no se daban. Sumó tres derrotas con 14 goles en contra y ninguno a favor. Encima le tocó jugar contra Brasil. La final se jugó en el Estadio Olímpico de Múnich. 75.200 espectadores asistieron al show de Holanda de Rhinus Michel, que no le dejó tocar la pelota a Alemania y ya llegó al área y tras el penal convirtió en gol. Lo cierto es que Alemania tenía lo suyo. Un arquero como Seth Mayer, un elegante futbolista como Franz Beckenbauer y un goleador infalible. El bombardero Ger Müller para el triunfo de la República Federal de Alemania. Campeona del mundo en 1974 que seguía, además, con la tradición de que el local ganaba el mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!